Y un día conoces a alguien Y a partir de ese día Ya eres de alguien Y no solo para un día Comienzas a llamar a ese alguien Te contesta y aparentemente es amable Te sigue la corriente lo que le dices Y tú ya te crees que eres alguien Llega el momento de felicidad Comenzáis a ser muy amigos No existe ninguna tristeza Es vuestra vida Solo hay belleza Y llega el momento de cambiar la palabra Los amigos no se besan Solo son amigos Los amigos no pasan la noche Unidos Los amigos solo se dirigen La palabra Y un día conoces a alguien Y a partir de ese día Ya eres de ese alguien Y no solo Para un día Y no solo para un día Es que se puede decir que son Dos amigos que llegan a la intimidad Dos amantes que son muy amigos O dos amigos que ahora se aman Los dos conocen sus cuerpos Los dos merecen otro título Pareja de hecho no les gusta Y la palabra matrimonio Les asusta Y un día conoces a alguien Y a partir de ese día Ya eres de ese alguien Y no solo para un día Comienzas a llamar a ese alguien Te contesta y aparentemente es amable Te sigue la corriente en lo que le dices Y tú ya te crees que eres alguien Llegan momentos de felicidad Comenzáis a ser muy amigos No existe ninguna tristeza En vuestra vida solo hay Belleza Belleza Y un día conoces a alguien Y a partir de ese día Ya eres de ese alguien Y no solo para un día Pero tú ya te llaman En vuestra vida solo hay